Más que vencedores de Cristo, más que vencedores de Cristo, mucho más. Hermanos, titulé la prédica, la voluntad sumisa y el poder espiritual. Quiero que hablamos nuestras Biblias en Hechos capítulo 10. Hace unos meses estuve estudiando todo Hechos los Apóstoles. En un año generalmente me gusta estudiar la Biblia de versículo por versículo, desarrollar también prédicas expositivas. Y me llamó mucho la atención este texto del capítulo 10, de Hechos los Apóstoles, que está titulado Pedro y Cornelio. Voy a introducirme al mensaje de esta noche, dando la introducción. Y en el cristianismo, en la antigüedad, siempre hubieron barreras culturales. Me refiero a estas barreras culturales, al judaísmo, que por la gracia de Dios, la iglesia no quedó solamente sectaria. Porque los judíos creían que solamente ellos podrían tener la verdadera verdad y la teología correcta. Y si era así, la iglesia iba a ser sectaria y solamente iba a permanecer un pequeño grupo. Sin embargo, las barreras a las que yo me estoy refiriendo, que culturalmente enfrentaba el cristianismo, era también a los samaritanos y a los gentiles. Sin embargo, por medio de este texto vamos a ver el llamado de Dios a la unidad. ¿La unidad entre quiénes? Entre samaritanos, judíos y gentiles. Ustedes ven que después del apartamiento de los diáconos, específicamente de Felipe, él tuvo un avivamiento en Samaria. Eso relata el texto del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. También, él por una misión fue llevado por medio del Espíritu Santo a un eunuco, a un etíope, para bautizarlos. Conocen también la porción de las Escrituras. En ese contexto, es lógico que Pedro, el líder de los doce, fuera quien abriera la puerta a los no circuncidados, a los gentiles. Fue quien predicó en el día de Pentecostés a la multitud en el pórtico de Salomón. Y Pedro fue el hombre clave a la batalla continua con el concilio. El fundamento teológico para la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia se había establecido. ¿Cómo y dónde se había establecido? Con el texto de Efesios capítulo 2, 11 al 22, que el apóstol Pablo señaló que a través de la muerte expiatoria, total y única de Cristo, él, de ambos pueblos, hizo uno derribando pared intermedia de separación. Lucas registra también aquí la comprensión histórica de tal verdad espiritual. Pero este capítulo que vamos a desarrollar hoy es algo más que historia. Es la introducción de los gentiles en la iglesia y también el relato de la salvación de un hombre. La secuencia de estos sucesos llevan a la salvación de Cornelio y presenta un patrón eterno de cómo la salvación se desarrolla. Vamos a fijarnos que dice el texto, voy a leer ininterrumpidamente del 10, 1 al 8. Es demasiado importante que puedan traer sus Biblias en los cultos. Entonces voy a leer Hechos capítulo 10, 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que el ángel de Dios entra donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y aterrorizado dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y limona han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, esta esposa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Un historiador romano llamado Polivio describió que los centuriones como no tantos aventureros temerarios, sino como unos líderes naturales de espíritu firme y apacible, no tantos hombres que iniciaran ataques y abrirían batallas, sino hombres que protegerían su tierra cuando los derroten y lo aprisionen con más fuerza y que estaban listos para morir en sus puestos. O sea, este historiador dice que los centuriones eran hombres fieles y firmes. Cornelio era un hombre con un gran corazón. Él todavía no había tenido un encuentro con Dios, todavía no era un hombre salvo. Sin embargo, puedes mirar que sus oraciones y también sus limosnas agradaban al Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Efesios 2, 8. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, que es en Cristo. Él todavía no había tenido ese encuentro. Si tenía un corazón, diríamos que buscaba a Dios con su limitada comprensión. Él hacía gestos que denotaban que era un hombre muy especial. Repito, su corazón era un corazón que buscaba a Dios. Era un corazón dispuesto. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Esa devoción se expresaba en que hacía mucha limón al pueblo y de hecho oraba a Dios. Pues decís, ¿cómo pastor puede orar a Dios si todavía no tuvo un encuentro con Dios? Porque con su poco entendimiento había algo intrínseco en él y en cada ser humano. Cuando por algún motivo, alguna situación, Dios llama a nuestras vidas, nuestros corazones para que sea ese encuentro. ¿Cómo puede decir, pastor, cómo se puede dar eso? Bueno, cuando un amigo te invita a la iglesia, te dice, por ejemplo, vamos pues a comer una pizza, pero vamos antes a la iglesia. Y vos decís, pero yo no entiendo nada de la iglesia. Y acompáñame nomás, vení, vamos a escuchar la palabra de Dios. Algo lindo, bueno, no te va a perjudicar en nada. Vení, solamente sentate y después salimos y comemos una pizza. Ocurre. Y vos decís, ¿cómo? Escuché el mensaje, escuché la palabra, le escuché al pastor. ¿Qué pasó en mi vida? Algo hizo en mi vida de que estoy convencido de que necesito de Dios. Algo así ocurrió con este hombre, con Cornelio. Y cuando dice el pastor, oren y él dice, ¿qué voy a decir, Señor, a lo mejor? Dice un hombre que no ha escuchado la palabra de Dios o el Evangelio, que no ha tenido un encuentro todavía con Dios. Y dice, ayúdame, Señor, en esta, en esta, en esta, en esta situación. Y automáticamente el Espíritu Santo va poniendo en la mente que debemos de poner delante de Dios y empieza el Espíritu Santo a obrar. Es un acto y es un hecho muy espiritual en lo cual estaba viviendo Cornelio. Por eso decía, en su soberanía, Dios respondió a la oración enviándole a un mensajero angelical. La aparición de los ángeles en la Biblia producía un terror y un asombro. ¿Cómo es? ¿Y dónde dice eso, pastor, en la Biblia? En el llamado, por ejemplo, de Isaías, en el capítulo 6, él decía que él iba a ser un hombre muerto porque en la antigüedad y hasta hoy ningún hombre puede verlo a Dios. A Dios nadie le ha visto. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué, pastor, nadie le puede ver a Dios? Por su santidad, porque irradia santidad. Y como nosotros somos hombres, pecadores, naturalmente caídos, no podemos sobrepasar esa santidad de Dios porque nos va a quemar. Entonces, Isaías, al ver a un ángel, también en representación, cuando pone un carbón encendido en sus labios, él decía, soy hombre muerto. Sin embargo, era la aparición de un ángel poniendo un llamado de Dios a su vida, de ser un profeta, de hablar la palabra de Dios. Por eso que hubo temor y hubo miedo ante esa aparición. Llamó a sus criados. A los soldados para que los puedan asistir. A primera vista, todo parece que no había ninguna razón para esta cierta demora. Sin duda, el ángel era muy capaz de entregar el mensaje del evangelio a Cornelio. Aunque el ángel proclamara el evangelio en el futuro, porque eso dice también en Apocalipsis que los ángeles proclamarían ese evangelio. En Apocalipsis 14, 6, no hace falta que lo busques, solamente voy a citarlo. Dice la palabra de Dios, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. O sea, el ángel podía haber proclamado ese evangelio. Para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios ha escogido obrar por medio de instrumentos humanos. Dice el apóstol Pablo que a Dios se le antojó salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Podía haberse antojadole a Dios poder salvar al hombre de cualquier otra manera. Pero tenía que ser proclamando el evangelio, un humano proclamando el evangelio. Por eso que es la aparición de Pedro. El Señor preparó a Pedro también. Porque podemos ver en el hecho capítulo 10, 9 al 20. No lo voy a literalmente a leerlo, pero después puedo examinarlo en su Biblia. Que él recibió una visión. Pedro recibió una visión. ¿Cuál fue la visión? Fue una visión divina. Pedro subió a la azotea para orar cerca a la hora sexta. Es al mediodía. Era la hora de almorzar. Y tuvo gran hambre. Quiso comer. No obstante, debió haber una demora inesperada de su comida. Y a Pedro se le sobrevino un éxtasis. Tenía mucha hambre. Probablemente se sienta en un sillón esperando. Era el mediodía. Y al quedarse en mediodía. La Biblia dice que tuvo un éxtasis. Tipo una visión. Ahí. En ese estado. No solo Dios le llamó de una forma soberana a Cornelio para la salvación. Sino que también preparó a Pedro. Como el medio humanamente hablando para lograrlo. ¿Qué pasó en ese éxtasis, en esa visión que tuvo Pedro? Vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un lienzo atado de las cuatro puntas que era debajo de la tierra. El cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, restibles y aves del cielo. Puesto que tenía hambre, en la visión, el apóstol participó de una comida. Y de repente vos decís, bueno, estoy tan cansado, voy a esperar y dormí un chiquitito. Y ahí cuando dormí un chiquitito, algo soñas. Y como me imagino, tenía hambre. Entonces él dice, bueno, voy a soñar con comida. Y al dormir, él ve estos reptiles cuadrúpedos, terrestres, en un lienzo atado. Pero, aunque no quieran creer, esto era para él una pesadilla. Porque él al ser de un linaje judío y al ser judío, no podía comer cosas impuras. Entonces, ¿qué ocurrió? Se levanta y dice, no, no puede ser, ¿cómo yo voy a acceder ante esta contaminación? ¿Cómo yo voy a contaminar mi cuerpo con estos alimentos? Pues la ley misma en Levítico 20, 25 y 26, solamente anótalo, voy rapidito. Describe motivos para darle estas restricciones. ¿Qué dice Levítico? Dice, vosotros haréis diferencia entre animal impío e inmundo y entre ave inmunda y limpia y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales he apartado por inmundo. Habéis, pues, de serme santos, porque yo soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces dice este Pedro, tipo, es una gran pesadilla. Yo no, como soy un judío, conozco la ley, no voy a poder ir contra la ley y pecar de esta manera. Estas restricciones dificultarían las relaciones entre ambos pueblos. Los gentiles comían como si nada. Sin embargo, para los judíos era algo muy grave. Por eso que Pablo, perdón, por eso que Pedro, en este sueño, más o menos, dice que tenía una pesadilla. Pero este sueño lo había puesto Dios. Desde la venida del nuevo pacto y el llamado a un nuevo pueblo, la iglesia, la época de las restricciones terminó con Cristo. Pedro lo descubriría por medio de esta visión. El Señor le habla a Pedro y le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro estaba horrorizado y al instante protestó. Al instante le protestó al Señor. Señor, Señor, no, le dice, porque ni una cosa común o inmunda he comido jamás. Celosamente había cumplido las leyes dietéticas en toda su vida, creyendo tal compromiso en el cocher que era requerido por el Señor. Pero el Señor le dijo por segunda vez en esta visión. Pedro. Levántate, mata y come. Él se restitió nuevamente, firmemente al mensaje. Pero volvió y le dijo, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames común o no le llames inmundo. Lo que pasa es que Pedro tenía tan arraigadas esas leyes y esas normas dietéticas que no podía comprender lo que estaba sucediendo. Había una estructura, había un paradigma mental en Pedro. Finalmente se repitió nuevamente. Y la visión lo dejó perplejo a Pedro. Dicho significado era noble en el lado negativo, porque simbolizaba la abolición de las restricciones dietéticas en el antiguo pacto. La característica de la separación ahora eran contraproducentes, ya que Dios estaba juntando por medio de este sueño, por un lado a judíos y por otro lado a gentiles en la iglesia. En cuanto al lado positivo, esta visión representa la inclusión en un solo cuerpo. Tantos gentiles simbolizados por los animales impuros y a los judíos simbolizando por los animales puros. Por eso tuvo esta visión. Ahora, ¿por qué yo titulé la voluntad sumisa y el poder espiritual? Porque tanto Cornelio, gentil, y Pedro, judío, ambos fueron obedientes. Ambos obedecieron. Ambos sometieron su vida al señorío de Dios. Pedro, por más de que conocía las leyes y tenía arraigadas esas leyes y esa estructura y los paradigmas, él dejó atrás eso y se sujetó a lo que Dios le había dicho sin comprender. Obedeció la palabra de Dios y a su señor. Y por otro lado, el centurión Cornelio era un gentil, no conocía a Dios. No conocía a Dios. Entonces, por medio de esta visión, ambos, por medio de la obediencia, estaban mostrando un carácter sumiso a la voluntad soberana de Dios. Por más de que tres veces pataleó Pedro nuevamente, ya era un hombre completamente transformado, ya era un hombre donde ya el Espíritu Santo moraba en él y él decía, debo de obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un principio. Para nosotros los cristianos, la autoridad máxima es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Y cuando la palabra de Dios se establece en nuestras vidas, en una decisión que debemos de tomar, o en un consejo, o en un principio, debemos establecerlo. No, aunque querramos racionalmente cuestionarlo. Y me decís, ¿por qué, pastor? Porque en la obediencia hay bendición. El propósito de esta visión no era la confusión de Pedro, ni tampoco del centurión, sino tenía un firme propósito de esta visión. Y esta visión, el propósito de esta visión, era bendecirlos, bendecir la iglesia, del cual ambos eran partícipes. Pedro y Cornelio habían sido preparados por Dios de una manera soberana. Y ambos respondieron obedientemente a las instrucciones divinas. Todo estaba dispuesto para que la presentación del Evangelio por parte de Pedro daría un resultado de la salvación de Cornelio. Y no solamente de Cornelio, sino también de los que estaban alrededor. Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación se agranda del que teme y hace justicia, de nuestro Dios soberano. De todo un golpe de Pedro, el meollo del asunto capta la atención de los oyentes. Dios había obrado en el corazón del centurión para que intentara conocerlo y obedecerlo a Dios. Pero había algo más. Cuando oyó la verdad salvadora del Evangelio, respondió a la salvación. ¿Cómo respondió? Con mucho entusiasmo. Pedro presentó su mensaje asegurándoles que la salvación estaba disponible para el corazón preparado. Es demasiado importante, gente, acudir al llamado de Dios. La Biblia dice que si oímos hoy su voz, no negruzcamos nuestros corazones. Yo recuerdo, queridos hermanos, que 17, 18 años atrás, jamás me imaginé que iba a estar parado acá en un púlpito predicando la palabra de Dios. Y quizás muchos de ustedes me conocen, otros no, pero algo que causó un efecto en mi vida, estoy sumamente convencido por la predicación de un hombre. 17, 18 años atrás, me acuerdo que estaba manejando una camioneta familiar, Nissan Sunny y mi papá, éramos el 87, 88, esos que venían de Chile. Y vivía hacia Lambaré. Y enfrente mismo del supermercado, del supermercado Lambaré, había un pastor sobre Avenida Cacique. Este pastor tenía un megáfono y empezó a citar el Salmo 23. Y este hombre estaba impecablemente trajeado, hacía 45 grados más o menos de calor, era un sábado a la mañana y yo me iba al super, lógicamente para comprar la provita de mamá y de papá, era un joven. Y este hombre predicaba fuerte, el Señor es tu pastor, nada te faltará, en lugar de dedicado al pasto estará a descansar, con tus aguas de reposo este pastor hará, confrontará tu alma, te llará por senda de justicia, por amor a tu nombre, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, prepararás mesa delante de mis angustiadores, ungirás mi cabeza con aceite y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de mi padre morarás por largos días. Y predicaba, y predicaba, y llamaba al arrepentimiento. Y yo pasaba, yo no era un creyente, era un gentil, que estaba en el mundo, creía profesar una fe, que era la religión tradicional, pero en realidad estaba completamente perdido, muerto espiritualmente. Y yo le paro así de pasito para ir al semáforo, quito mi hombro, le miro y siento pena por ese hombre. Y digo, pobrecito este hombre, nadie no le escucha. Todo el mundo cruza la calle, pasan los colectivos y la gente le mira con tanta pena a este hombre que está hablando de Dios. Y yo dije, que Dios me guarde y me libre, yo no quiero hacer eso, señor. Y pasó, pasó el tiempo, no pasó absolutamente nada, no es que yo acepté, pasé al frente, no, nada. Otra situación que viene a mi mente que recuerdo perfectamente, eran cumpleaños que teníamos en mi casa, nos reuníamos como cualquier otra familia, domingo, a compartir por medio de los familiares y demás, y venían los amigos, generalmente después a la tarde, siempre había un partido de Olimpia, Cerro, superclásico, comíamos famosos lazaditos, nos íbamos a la cancha, nos quedábamos a ver por televisión en el partido, en medio de las reuniones familiares, lógicamente, sin ser cristianos, habían bebida alcohólica, mis socios traían su bombo, y montones de cuestiones, y mi primo se habría convertido, y mi primo lo único que hacía era decirme, Miguelito, escuchámena, escuchána la palabra de Dios, y nosotros no éramos, diríamos, no nos molestaba, con nuestros amigos, no nos molestaba poder escuchar la palabra de Dios, y decía mi primo, un ratito por favor, quiero hablar, y yo le decía, muchachos, paren, 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 vamos a escuchar la palabra de Dios, y los muchachos bajaban todos sus cervezas, bajaban su bombo, sacaban, y se quedaban, y mi primo predicaba, hablaba, Dios te está llamando, así 10, 15 minutos, después, gracias por su atención, que Dios le venía, oraba por nosotros, y después los muchachos, eh, dale, pum, 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 y seguía la, la fiesta familiar, no pasaba absolutamente nada, 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 pero algo, algún efecto, estaba causando, la predicación del evangelio, algún efecto, me acuerdo, viernes a la noche, cuando de repente, por alguna situación, no salía, porque, para los que no son cristianos, viernes a la noche, es, sí o sí la salía, entre los perros, por eso decía, jamás me imaginé, que un viernes a la noche, iba a estar aquí, en el púlpito, predicando, porque viernes a la noche, era, sagrado, la salía entre los muchachos, pero miraba el programa, sale ese quien quiera, nuestro querido pastor, Emilio Agüero, miraba, me quedaba, y decía, interesante, mira, viene a la noche, y conocía también, su trayectoria deportita, nuestro querido pastor, y lo seguía deportivamente, y después, no solamente, diríamos, lo hacía en el ring, físicamente, sino espiritualmente, porque, en aquella época, predicaba duro el pastor, algo estaba haciendo el Señor, en mi vida, hasta que en un día, no me imaginaba cómo, por una situación matrimonial, llegamos a la iglesia con mi esposa, y me fui a una iglesia, primera vez, una iglesia cristiana evangélica, que me gustó muchísimo, pero una iglesia grande, y me arrodillé al Señor, y le dije, yo demasiado necesito al Señor, dame algo, más chico, para que yo pueda contar mis problemas, y poder abrirme, y ahí puso en mi corazón, por medio de unos amigos, poder llegar a más que vencedores, que cuando eso estábamos, en la calle Brasilia, que era así, era una cocinita, pasabanse unos pisos, y era un corredor, con piso blanco, ahí llegué, el mismo pastor Emilio, me abrió la puerta, me preguntó, quiénes nos invitaron, le dijimos, ¿verdad? Nuestro hermano, Marcelo Sánchez, que Ana, me invitaron, llegamos ahí, desde ahí, nuestras vidas, nunca más fueron iguales, ¿por qué le digo esto? Porque muchos pueden oír la palabra de Dios, y dar la espalda, a mí me tocó estar en el lugar, donde estuvo ese pastor, porque cuando yo me convertí a Cristo, lo único que quería, era predicarle a la gente, tomaba colectivos, iba, le pedía permiso al chofer, entraba, pasaba por el molinete, le hablaba, me presentaba, me iba casa por casa, predicando la palabra de Dios, en mi barrio, donde me iba, a todo le hablaba del Señor, en las plazas, me iba, me paraba, predicaba del Señor, y mucha gente, de repente pasaba y decía, vamos, me llevaba al colegio a sus hijos, o decía, que loco está él, o decía, o otro decía, nos miraba, y medio tenía miedo, y nosotros predicábamos, 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 pero así también, la minoría, o un hombre, siempre yo digo eso, si un hombre, tan solo un hombre, escuchó la palabra de Dios, y dice, yo necesito de Cristo, valió la pena, y siempre, había alguien, que recibía al Señor, siempre, por eso yo entendí, que la predicación del Evangelio, es fundamental, nunca me había olvidado, en un colectivo, que decía, dentro de un rato, me van a pegar, porque me miraban, todo raro, me querían dar un 2.000 guaraní, me acuerdo así, yo decía, yo no vengo a pedir plata, nada, no se preocupen, solamente escuchen, y después le hacía, hacer la oración de fe, y me acuerdo, que cuando salí, nadie así, me miraban todo mal, y cuando ya me iba, a bajar, toqué el timbre, era en el mercado 4, donde terminaba Petirosi, justamente, me estaba por bajar, un policía, me agarra, y me dice, gracias por tu palabra, necesitaba, yo necesito de Dios, amén, amén, nunca, la predicación del Evangelio, ni la palabra, llega vacía, esa fue mi historia, yo sé que vos tenés también tu historia, por eso que, la sumisión, voluntaria, en este caso, la voluntad sumisa, también requiere, y va de la mano, con el poder espiritual, y con esto quiero concluir, porque el poder espiritual, se dio como, con las palabras, que hablaba Pedro, el espíritu cayó, sobre todo lo que oía, en el discurso, los fieles de la circuncisión, habían, habían, visto, estaban viendo, a Pedro, predicar, y se quedaron atónitos, pero no eran solamente, los circuncidados, los judíos, sino también los gentiles, ¿por qué? porque al predicar, también el Evangelio, con el poder, se derramaba, el don del espíritu, es cierto, que la venida, el Espíritu Santo, se retrasó, en los samaritanos, porque aún, cuando fueron salvos, por la predicación de Felipe, deberían esperar, la llegada de Pedro y Juan, porque ellos eran los apóstoles, hay una jerarquía espiritual, Felipe era un diácono, predicó la palabra de Dios, aceptaron a Cristo, como su Señor y Salvador, pero estaban los apóstoles, quienes oraban, y recibían el Espíritu Santo, por la autoridad, que ellos ejercían, la autoridad apostólica, ahora, en este caso, la demora, no fue necesaria aquí, puesto que el apóstol Pedro, ya estaba presente, en el capítulo 8, de Hechos, no establece la norma, para recibir al Espíritu Santo, los creyentes, que siempre fueran salvos, para después, de recibir al Espíritu Santo, se preguntan esto, ¿por qué Cornelio, y los otros recibieron, en el momento, en que fueron salvos? Porque Dios, en su multiforme gracia, se manifiesta, en Hechos capítulo 8, se retrasó, hasta que vinían los apóstoles, acá, al predicar, al aceptar a Cristo, como su Señor y Salvador, ahí cayó, el Espíritu, sobre, Cornelio, y sobre, su ayudante, y la persona, que estaban escuchando, el Evangelio, la venida del Espíritu Santo, no requirió, petición, confesión, ni bautismo en agua, ni imposición de manos, acá podemos entender, que muchas veces dice, y ponerme las manos, para recibir el Espíritu Santo, vos, orando, a Dios, en el lugar donde vos estabas, vos podés recibir al Espíritu Santo, podés, podés, no necesita que nadie te empuje, no necesita que nadie te sople, ni que nadie te toque incluso, porque por la autoridad soberana de Dios, envía a su Espíritu, sobre cada uno de nosotros, lo hacemos, sí, creemos en la imposición de manos, claro que sí, pero también, en su multiforme gracia, puede obrar, sin hacerlo eso, muchas veces, vos mismo, podés ser ministrado, por su Espíritu, vos mismo, podés ponerte las manos, y pedirle al Señor, que te toque, o poner tu mano en tu corazón, y decirle como un acto de fe, o de renuncia, o levantar las manos, las manos, no solamente protocolar, que uno levanta, lo hace con el entendimiento, Señor, me rindo completamente a ti, en esta noche, y levanto mis manos Señor, porque necesito de tu presencia, vengo de esta manera, como un policía, lo atrapa a un ladrón, y lo dice arriba las manos, Señor, me atrapaste, y estoy completamente rendido, esa es la manera, de una rendición total, para que el Espíritu, entre en tu vida, que es el Espíritu Santo, es quien da poder, para testificar, el Espíritu Santo, te ayuda a orar, es tu maestro, te enseña, te da la seguridad, la salvación, ya que por medio de él, los creyentes, son sellados, para el día de la redención, él es la arra, de nuestra herencia, eso dice Efesios 1.14, y también, nos enseña la Escritura, es un gran maestro, para la redundancia, Pedro se sorprendió, de lo que ocurrió, porque no había visto antes esto, después de esa visión, obedeció a esa visión, y estaba viendo, nada más y nada menos, que la manifestación, la presencia del Espíritu, premio a su obediencia, ahora, un punto más, para cerrar, el Espíritu estaba, consciente, de que, sería difícil, que los hermanos, judíos, con Pedro, se convencieran, así que, confirió, la misma manifestación, experimentada, por los judíos, cristianos, en Pentecostés, entonces, respondió Pedro, puede acaso, alguno impedir, el agua, se acuerdan, para que no sean bautizados, estos han recibido, el Espíritu, y también, como nosotros, y mandó bautizar, en el nombre del Señor, por tanto, involucró, a los judíos, en esta realidad, trascendental, sabiendo que entre ellos, aún, más dispuestos, a apoyarla, Pedro, pudo anticipar, la redacción, cuando se presentó, de nuevo, en Jerusalén, y no quiso, todo el apoyo, que pudo haber juntado, Cornelio, y sus compañeros convertidos, le rogaron a Pedro, quedarse algunos días, esto era, ya, lo último, y era lo más loco, de este texto, porque jamás, un hombre judío, podía, quedarse, en la casa, de un gentil, sin embargo, este hombre, centurión, le dice a Pedro, que se hospedase, que se quede ahí, esto ya, para los seguidores, de Pedro, era un escándalo, el deseo, de la comunión cristiana, y de aprender, es una señal verdadera, de la salvación, por ejemplo, en Hechos 16, 15, el caso de Lidia, expresó, el deseo, después de convertirse, este capítulo, histórico, ha presenciado, la inclusión, de los gentiles, como, de tener, esa igualdad, en la iglesia, de no hacer, esa acepción, de personas, por eso, que una persona, aún, la más pecadora, aquel que, hubo haber cometido, la mayor desgracia, es llamada también, por medio, de la predicación, del evangelio, nosotros, los humanos, ponemos estándares, al pecado, claro, que hay gravedad, humana, y también, por medio, de las leyes, vemos también, las causas, y la gravedad, de las causas, para eso, está el código, procesal penal, quien mide, las penas, pero, en la Biblia, el pecado, es pecado, desde una mentira, hasta un adulterio, desde un, orto, hasta una muerte, pero, aún, aquel que mintió, o aquel que mató, para ambos, está abierta, la predicación, del evangelio, para ambos, como en el mundo, la maldad, se va degenerando, progresivamente, en las cosas, de Dios, el hombre, se va regenerando, en el proceso, del nuevo nacimiento, la última barrera, cuando empezaba, la predicación, se había derribado, esas eran, las barreras culturales, ya se había derrumbado, más tarde, Pedro, escribió, esta fabulosa experiencia, en Hechos 15, 7 al 8, y él dice, varones, hermanos, vosotros, sabéis, como hace algún tiempo, que Dios, escogió, que los gentiles, que los mundanos, oyesen, por mi boca, la palabra del evangelio, y creyesen, y Dios, que conoce, los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo, que a nosotros, así se abrió el camino, para la extensión, del cristianismo, en todo el mundo romano, a través de las, inalcanzables, esfuerzos, misioneros, de la iglesia, primitiva, por eso, que muchos, lidiamos, contra, la religiosidad, y por eso, que nos juega, una mala pasada, muchas veces, nuestra mente, racional, porque no podemos entender, como un hombre, con un pasado, y con una vida, miserable, viviendo un estilo, de pecado, puede acceder, a ese llamado, de Dios, en su corazón, y poder estar, sirviéndole a Dios, eso no es una locura, racionalmente, al pensar, o una mujer, de mala vida, viviendo una vida, sin sentido, dándose al pecado, luego es, sanada, por medio, de la predicación, de la palabra de Dios, ordena su vida, se abstiene, de los, de las pasiones, sexuales, íntimas, y sirve a Dios, es una locura, pregunto, la iglesia, es excepción de personas, no, el evangelio, está abierto, por eso, es que el Señor, dice en su palabra, la prostituta, los borrachos, van delante, en el camino, en el reino de Dios, porque vos no venías a Cristo, por bueno, vos venías a Cristo, por la necesidad, vos venías a Cristo, porque sos una persona, que necesitas, sos un pecador, yo estoy aquí parado, predicando la palabra de Dios, porque sé quién soy, si me sacas Cristo, de mi vida, me sacas todo, yo podía ser, el peor perverso, acá en la tierra, sin Cristo, Cristo, me sostiene, su gracia, un regalo inmerecido, y créeme querido hermano y hermana, en esta noche, ese es el mensaje, su gracia, te ha sostenido, su gracia, hizo que estés presente aquí, su gracia, hizo que haya escuchado, su evangelio, y haya accedido, a la predicación de la palabra, que haya Cristo entrado en tu corazón, y haya accedido, así hay muchos que necesitan, este mensaje, y quiero decirte algo, en esta noche para cerrar, ustedes, vos hermano, hermana, debes de ser portador, de ese evangelio, como oirán, si no hay quien les predique, cuán hermosos son los pies, de los que anuncian la paz, yo creo fielmente, mis queridos, que si estás aquí, un viernes a la noche, porque es su espíritu, que está en vos detrás de este lugar, creo, y creo fielmente, de que hoy, estás siendo activado espiritualmente, y desafiado, a hablarle a tu compañero de trabajo, a invitarle a un amigo, el domingo, a invitarle a una amiga, el domingo, a que el Señor, te suelte, a que quites esos paradigmas, así como Pedro, tuvo esa visión, y dijo, ni loco voy a hacer esto, que hizo, obedeció, así el Señor, está hablando a tu corazón, en esta noche, para que asumas, ese llamado, y no tengas miedo, de hablar, porque te dio algo, y Dios te va a usar, hay un testimonio, detrás de tu vida, y en tu vida, que muchos quieren saber, cómo llegaste a Cristo, hay una luz, que es tu vida, tan preciada y preciosa, que se enciende, en medio de esta oscuridad, es Cristo en tu vida, hoy desde aquí, si visionamos, el mundo espiritual, el mundo está bajo tinieblas, pero aquí hay una torcha, una luz, que se enciende, y al juntarse esa luz, cada vez más fuerte, y cuando nos esparcimos, en medio de la oscuridad, para graficarlo, es casi como el estadio, cuando prendes tu linterna, tu linterna al celular, y vos miras, esas luces pequeñas, en el mundo, en la oscuridad, esas son las vidas, de los cristianos, esos son ustedes, esos somos nosotros, quienes encendemos, la luz, en medio de la oscuridad, hay muchas personas, que necesitan esa luz, con la luz, que se mantengas, luego meDIZ, Gracias por ver el video.